Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tu quisieras que me dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto amor Si tu quisieras que me dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tu quisieras que me dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto amor Si tu quisieras que te ama tanto amor Si tu quisieras que me dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto amor Miracita Miracita El arroz El arroz de la luz En Santiago de Chile ¿Cómo? Aquí está la muerte Esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor, solo en mi mente existirá, solo tu amor. Para tus compadres, para todos nuestros compatriotas, en Santiago de Chile, Galamba, el saludo grande, el saludo grande. Hasta nada, nuestros grandes amigos, toda la linda gente maravillosa también para tomar de esta bonita manera.